...pobjetos, bebidas alcohólicas, animales de compañía o bicicletas. Si eres una persona con movilidad limitada, puedes acercarte a un costado de la puerta para brindarte el acceso prioritario. Podrás ingresar solo con un acompañante. Recuerda que la puerta de la puerta se cerrará el punto de las introducciones. La salida será mejor que venga. La salida será mejor que venga. La salida será mejor que venga. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!